SPA Piedra de Agua Indudablemente es un compromiso para superarnos, para mejorar nuestros servicios, para acrecentar nuestras diferentes formas de brindar tratamientos de salud para nuestros clientes. Piedra de Agua es un lugar de descanso, de relajación, es un SPA, SPA quiere decir salud por agua, salud por el agua. Entonces tenemos en un determinado circuncisión, de circunspección de espacio, todos los servicios que se pueden brindar termales y estamos desarrollando algunos más. Vemos desde el manejo de sus proveedores, la inocuidad en sus instalaciones, el trato con su personal, cómo su personal está capacitado, cómo el personal da el trato al cliente y en base a esto se hace una ponderación y la empresa tiene o no derecho a llevar la marca de muchos. La ciudadanía de todo el país, a los turistas nacionales y extranjeros a que nos visiten y puedan beneficiarse de los servicios que estamos dando. Realmente las aguas termales son consideradas por sus propiedades benéficas para el cuerpo, para la piel, considerados verdaderos milagros de la naturaleza. Paz González, entérate.